Buenas noches, estoy presentándoles ahora una muy bonita mariposa, posiblemente del genus astraptus. Este año 2014 obtuve dos especímenes, el A y el B, con diferentes equipos. Este es el especímen A, posado en una flor de cosmos. Aquí vemos, pueden ustedes ver el color amarillo de la parte posterior de las alas, es decir, de lo que podríamos venir a llamar la cola. En esta ocasión estaba utilizando un formato de video que tiene demasiada compresión. El color amarillo de la cola de la mariposa es muy visible, no obstante. Y debido a la alta compresión del formato de video, pues, algunos detalles se perdieron. Sin embargo, podemos ver algunas franjas de color marrón más oscuro, que destacan sobre el fondo marrón más claro de las alas. La mariposa se posó ahí brevemente, podemos ver que por el lado de abajo el color amarillo es bastante notorio. Este es el segundo especímen, y podemos ver que la cola en realidad es ligeramente un poco larga, y tiene ese color amarillo y siempre las franjas marrones más oscuras. La única mariposa que he encontrado en esta foto de Paul Hopler, y que se parece a la mariposa que yo presento ahora, es la Astrapthes anaphos. Y para concluir, tengo que decir que el grupo de las Astrapthes es, dentro de las espéridas, un grupo de mariposas muy llamativas con colores encendidos. Gracias por vernos, esto ha sido Mariposas de Echinauti. ¡Suscríbete al canal!